La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Movilidad logra una importante alianza con Sonar Telematics para la creación y aplicación de una app que permitirá a los usuarios tener una mejor experiencia al realizar los viajes en autobús. ¿Qué es lo realmente importante de esta aplicación? Hoy el ciudadano en cualquier rincón de Antioquia va al paradero de bus. Y se hace muy incierto saber el tiempo real en el que el transporte público va cumpliendo con sus rutas. Algunos casi que de manera ya histórica tienen conocimiento entre el minuto tal y el minuto tal pasa la ruta o de Santra, o de Cotracenvi o de cualquier empresa. Pero eso puede fallar. Nosotros queremos mejorar varias líneas en la ciudad. Lo primero, la seguridad. Y esta plataforma ayuda indiscutiblemente a mejorar la seguridad. Entre las ventajas de esta tecnología se destaca el monitoreo a los buses que se puede realizar desde la aplicación MOVE, además de tener un sistema que te indica a qué horas sale y llega el bus, para de esta manera evitar las largas esperas en los paraderos. De esta manera, Envigado se convierte en la primera ciudad de Colombia con esta tecnología. ¡SUSCRÍBETA! ¡Gracias!